¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal destinado a hacer un foro abierto acerca de temas de cómics, videojuegos, manga, fantasía, animación, cultura pop en general. El día de hoy vamos a dedicarle esta entrega a nuestro volumen 3 de Geek Essentials o de estas cosas esenciales que toda persona que se quiera llamar un geek debe de por lo menos conocer. Vamos a seguir platicando un poco más de cómics porque en nuestras primeras dos ediciones hablamos de cómics precisamente de Marvel y todo el mundo nos dijo que estábamos poniéndole mucha atención a Marvel que si éramos Marvelitas o no. Bueno, realmente no somos Marvelitas y no tenemos preferencia por ninguna de las dos compañías. Sí tengo una cierta inclinación a DC Comics, se puede decir que los personajes de DC Comics son mis favoritos pero algo curioso es que mi colección de tomos de Marvel o de números de Marvel podría ser inclusive un poquito más grande de tomos de DC Comics, eso es algo curioso. Bueno, le vamos a dedicar este video a platicar acerca del Caballero de la Noche y esta pequeña serie que se publicó por allá del año de 1991 que se llama Batman Veneno o Venom en inglés. Yo tuve la oportunidad de leer Batman Venom hace muchísimos años en estos cómics publicados en tamaño de media carta por Editorial Beat. De hecho este ya está tan viejo que me estoy dando cuenta que ya se le desprendió la portada cosa que no me hace muy feliz. Pero bueno, como les platicaba en una de nuestras sesiones anteriores cuando platicamos del de Punisher Kills the Marvel Universe, en esta época los cómics se publicaban en un papel muy similar al papel periódico. Este papel se ponía amarillo muy fácilmente y bueno, estos cómics tienen tanto tiempo que no son la excepción. Esta serie originalmente aquí en Meco se publicó bajo el tomo de Batman, pero bueno, Editorial Beat tenía los derechos para publicar series de Batman siempre y cuando apareciera Batman, pero en original se publicó creo que en Legends of the Dark Knight, que era el título de Batman en Estados Unidos encargado en publicar series de varios números porque Batman en aquella época estaba publicando one shots o historias de una sola publicación o de un solo número y Legends of the Dark Knight se encargaba de publicar series que tuvieran más de un número. Esta serie la tengo en alta estima porque fue de las primeras series que yo veía que decía, bueno, Batman parte 1 de 5, 2 de 5, ¿no? y entonces ya cuando llegué al número 5 de 5 fue un gran éxito. Yo cuando iba en la secundaria no contaba con tanto dinero, a mis papás me contaban el dinero que me daban para gastar y realmente tener los 2 pesos que costaba cada numerito de estos era algo bastante difícil. Creo que Batman se publicaba cada 15 días en México y bueno, entonces eso quiere decir que para juntar los 5 numeritos de Batman Veneno, tuve que dedicarme dos meses y medio a juntar esta serie. ¿Por qué se los estoy recomendando para que lo obtengan o lo lean? Bueno, Batman Veneno tiene una historia bastante curiosa Batman está intentando rescatar a una niña que había sido secuestrada. Esta aventura lo obliga a él a terminar en lo que son pipes o las tuberías de agua negra en Estados Unidos. Queda separado de la niña por una roca o un pedazo de construcción bastante pesado y él utilizando toda su fuerza se ve incapacitado de levantar este objeto y bueno, la niña muere ahogada. Lo curioso en esta historia es que por ahí algunos militares están rastreando a Batman, se enteran del evento, lo contactan y le ofrecen una droga llamada Venom o llamada Veneno que le va a permitir a Batman incrementar su nivel de fuerza. Batman decide utilizarla, sin embargo se da cuenta que su nivel de agresividad va subiendo con el tiempo y a pesar de que quiere dejarla, bueno, quiere seguirla utilizando porque le permite tener ese nivel de fuerza que él físicamente no va a lograr alcanzar nunca. Ahora no olvidemos que Batman dentro del universo de DC Comics tiene el nivel de fuerza máximo que un ser humano puede llegar a alcanzar, es decir, por muchísimo más ejercicio que Batman llegara a hacer, lo único que va a conseguir es mantenerse donde está, pero jamás va a llegar a ser más fuerte de lo que ya es, por lo menos no en el universo de DC Comics. Entonces a él le gustó la idea de consumir esta pequeña droga. Llega un momento donde decide dejarla de tomar y la única manera que él encuentra para dejarla es tener un momento de cuarentena, por así llamarle, dentro de la Baticueva. Inclusive cuando entra a la Baticueva le dice a Alfred que independientemente de lo que escuche o lo que llegara él a pedirle a Alfred, tiene completamente prohibido rescatarlo o abrir o permitirle salida a Bruce Wayne de la Baticueva. De hecho durante el tiempo de desintoxicación que Batman vivió sí se escuchaban bastantes gritos por ahí y bueno, Alfred sufrió bastante escuchar este periodo de recuperación de Batman. Este momento es importante porque muchas personas tienen la idea de que Batman jamás se retiraría de lo que es su trabajo de combatir el crimen y por eso critican mucho lo que son la tercera parte de la película de Christopher Nolan donde Batman ya se había retirado tratando de emular un poco a lo que es The Dark Knight Returns o el regreso al caballero de la noche. Pero no, Batman sí en los cómics se ha retirado, no definitivamente a combatir el crimen pero sí ha tenido periodos que él necesita para replantearse tanto física como emocionalmente. Si bien es cierto que Batman aquí estaba o no podía tomar un periodo de desintoxicación en una clínica antidrogas y tampoco le pueden dar un permiso de incapacidad para no realizar su trabajo como Batman, él sí decidió detenerse algunos meses para poderse desintoxicar de esta droga y poder seguir con su trabajo. Al final de la historia, bueno, tiene un final bastante triste y bastante interesante, nos hace pensar ya que el general que le vendió a Batman esta droga realizó por ahí algunos experimentos con su hijo para poder vencer a Batman al final de la misma y bueno, tenemos por ahí un evento muy tipo Resident Evil o muy Frankenstein al final de estos cinco tomos. Y aparte, lo más interesante de esto y lo que me gustaría comentar es que los cómics en esos años no eran tan improvisados como ahora. Hoy en día en un número te están explicando el elemento sorpresa o lo que va a ocasionar que la saga que empiece en el siguiente número va a tener alrededor. Aquí la sustancia de veneno fue introducida muchísimos años antes del personaje que le rompió la columna vertebral a Batman que fue Bane que hace uso de la misma droga para incrementar su nivel de fuerza y DC Comics en el momento en que publicó esta serie de cinco números ya tenía planeado sacar a Bane, tal vez no tenían planeado lo de romperle la columna vertebral a Batman pero sí un personaje que utilizara esta droga para poder maximizar sus capacidades físicas. Vale mucho la pena conseguir esta historia, creo que en el formato nacional aquí en México cada numerito se los van a querer vender en 40 o 50 pesos entonces para obtenerla completa van a dedicarle 250 pesos que es una cantidad bastante amigable, no es un cómic inconseguible ni tampoco es un cómic realmente caro. También existe el compendio en inglés para aquellos que saben hablar inglés vale la pena conseguirlo, vienen los cinco números, es en pasta suave y no creo que tenga tampoco un costo exorbitante no recomendaría conseguir la edición europea como les platicaba en versiones anteriores es muy caro conseguir cómics europeos y si pueden conseguirlos de beat, bueno vale la pena y aunque el papel puede ser que no sea tan bueno bueno también vale la pena recordar estos momentos en México donde se publicaban los cómics en media carta y en papel periódico. Bueno, ustedes que piensan, ya leyeron Batman Veneno piensan que deba ser esencial conocerla dentro de lo que es el canon de Batman ¿están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? recuerden, compartan todas esas ideas en la caja de comentarios aquí abajo ya saben que a nosotros nos encanta platicar con ustedes y bueno, los esperamos aquí el día de mañana el día de mañana vamos a estar platicando ya de nuestra reseña con spoilers de lo que pensamos de Civil War la última película de Capitán América vamos a estar utilizando la misma playera de Batman porque voy a grabar el video después de esto así que no empiecen a decirme que si es la única camisa o la única playera que tengo porque los dos videos fueron filmados en el mismo momento y bueno, ya los esperamos aquí para que nos digan qué piensan también de esa película y bueno, no me queda más que despedirme recordarles que sigan guickeando en lo que queda de esta semana porque como siempre les digo, la industria de cine, televisión, cómics, videojuegos no sería absolutamente nada sin nosotros nos vemos aquí en la próxima entrega hasta luego por cierto, se me olvidó decirles que regálenos un pulgar arriba suscríbanse al canal por favor, compartan este video eso nos ayuda mucho a seguir trabajando que tengan un lindo día hasta luego